una parte ahí glamurosa que enseguida llama la atención que es la de estar tocando percusión en el amnesia de ibiza o en sitios así que pasa con todos mis respetos así pero tocando percusión en donde en la tocha en la teatro capital yo tocaba con chus yo tocaba con dj chus ese gran y claro yo conozco ahí una vez un día a pocholo no sé quién era y yo le digo al portero oye este tío o sea una noche con pocholo y con paquito baeza debe ser algo inolvidable para los restos estoy seguro bueno yo me dice como como habla de con todo mi respeto la pochola porque me cae bien pero cuidado que pocholo pilota en ibiza es el amo o sea que no bueno sí el tipo se hizo dj sacó por aquel entonces un disco que se llamaba vamos a a cuidar las vacas de este país tío y me acuerdo una cosa una vez estoy tocando en amnesia de 1000 personas ahí con chus con las vacas yo estaba en un momento de clímax salieron vacas por ahí y de repente tío me oigo en el de repente me oigo en el tolon tolon se mete ahí y me oigo o sea por todos los bazles de la disco qué ha pasado aquí la peña se quedó era una canción de era una canción del disco de pocholo que había grabado las vacas o cómo es bueno es que por aquel entonces yo creo que toda esta gente sinceramente no voy a mencionar nombres pero ha habido mucha gente o friki de la televisión vale que se dediquero se dedicaron un poco a qué voy a hacer ahora pues soy voy a hacer soy dj bueno esto es un vale por eso el otro día la pregunta que le hice a ese disco qué diferencia entre un dj y un pincha discos no era un poco con con segundas no pero que sí pocholo fue dj que bueno ahora intentó durante esa época pero si en ibiza tengo muchas canciones y yo dije que hago paro de tocar le digo al call office que había por ahí oye aquí tocó encima de la vaca o que tengo que hacer o paro